Básicamente los festivales de cine, por ejemplo, funcionan de esa manera. Son lugares donde circulan obras, donde circulan miradas, donde circulan enfoques, donde circulan tópicos que de alguna forma, en muchos casos, tienen que ver con el tema de la ciudad o tienen que ver con lugares específicos. Y en ese sentido en el cine también hay momentos que tienen que ver con los modos de producción también. A propósito de la crisis, a propósito de los lugares, efectivamente hoy día hay películas que se están haciendo con muy poco presupuesto, que son rodadas en interiores, es decir, locaciones interiores donde la ciudad o los espacios externos no se ven, porque de alguna forma la idea es tratar de hacer una película con bajo presupuesto y eso de alguna forma implica desarrollar y realizar el trabajo en un lugar interno, en una sola locación, con dos o tres actores y con un equipo reducido, digamos. Y en ese sentido igual uno puede observar desde la particularidad de la película o desde ciertas escenas, cómo de alguna forma ese interior también refleja lo exterior y también uno puede conocer a través de esos personajes, a través de esos lugares, ciertas culturas o ciertos espacios, ciertos lugares donde de alguna forma se ve reflejado lo urbano, lo arquitectónico o el diseño o la ciudad, o cómo vive o cómo se vive en una ciudad, o cómo las ciudades se han transformado. Al mismo tiempo de que el cine hoy día se está transformando, se está transformando la manera de cómo se ve, de cómo se distribuye, de cómo se acerca al público, de cómo el público y la gente y las audiencias, que son conceptos que de alguna forma hoy día están también en mutación, pueden llegar a conectarse, digamos. Y en ese sentido los festivales ayudan mucho a que las películas circulen, a que de alguna forma nos podamos acercar a estas ciudades, digamos, a esta realidad, a estas representaciones, a estos lugares que de alguna manera podemos conocer en muchos casos a través del cine, digamos. Hay ciudades, culturas, espacios que uno conoce a través de las películas, del cine norteamericano de los años 50, nosotros, mucha gente conoce a Estados Unidos por las películas que se han producido en ese lugar, o películas que se han producido en otros países del mundo, en Asia, en China, en Palestina, en India, en distintos lugares. Uno conoce esa ciudad a través de las películas, digamos, a través de directores que han sido capaces de representar ciertos lugares de determinada manera, que nos motivan, que nos emocionan, que nos generan sensaciones distintas. Y en ese contexto la circulación del material a través de los festivales hoy día es fundamental porque a propósito de la cantidad de películas que se producen y que en muchos casos son de directores que jamás estrenan sus películas en salas comerciales como todos las hemos conocido durante los últimos 60 años, digamos. Hay directores que solo existen en los festivales de cine, hay ciudades que solo existen en los festivales de cine, hay lugares que solo existen en los festivales de cine y que no existen en el consciente colectivo de la gente, digamos. Muchos de nosotros podemos acercarnos a esos directores y a esos lugares ya que las películas se estrenan comercialmente y llegan a una cierta cantidad de espectadores y de alguna forma se creen en esa conexión. Pero hay otras películas que hoy día se hacen y que nunca llegan a conectar con audiencias masivas, sino que más bien conectan con públicos específicos, con nichos, con lugares, con sensaciones, con ciertas regiones, con ciertos momentos que de alguna forma hacen que nosotros conozcamos estos lugares y conozcamos cierta realidad y ciertas representaciones a través de estos espacios que de alguna forma dialogan y se encuentran.